Doctor García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos como están tremendo partidazo tendremos Y es que el equipo de Santos Laguna se enfrenta al Toluca en partido pendiente Amigos quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de Santos Laguna vencerá al Toluca Amigos como sabemos en algunas ciudades y en algunos países Este gran partido de la selección sub 17 no será transmitido Así que cracks si tú no te quieres perder de este partidazo Ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos Partido pendiente de la jornada número 7 que se juega el día de hoy Y en esta ocasión amigos el equipo de Santos Laguna Recibe en cancha del estadio TCM a los Diablos Rojos del Toluca Amigos por un lado tenemos al equipo local El equipo de Santos Laguna como recordaremos Al equipo de San Luis en cancha del estadio Alfonso Lastras En esa ocasión amigos fue un partido bastante parejo Ya que terminaron por empatar y dividir puntos y el marcador quedó 1 a 1 El encargado de anotar el gol por parte de Santos fue Lucas González Por otra parte cracks tenemos al equipo de Toluca Los Diablos como recordaremos vienen de pegarle 2 a 1 al actual campeón Alpachuca en su casa Así es amigos esto gracias a los goles de Edgar López y de Camilo Silva Ahora amigos el equipo de Toluca llega bastante motivado Y bueno ya veremos que tal le va al Santos el día de hoy En la tabla general encontramos al equipo de Santos Laguna en la novena posición con 9 puntos Mientras que el equipo de Toluca se encuentra en la posición número 6 con 12 unidades Y bueno cracks el partido entre el equipo de Toluca y el Santos lo podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos lo podrán disfrutar por canal 5 de Televisa Y dará inicio a las 8 de la noche hora de México Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like Y sin más que llegar nos vemos por un próximo video